Bueno, como les decía, traemos muchos éxitos, gracias a ustedes por mantenerlos siempre en sus corazones Vamos a enviarle otro grande de ustedes, se llama La Burra Tuerta ¡Hey! ¡Qué dice! ¡Felicidades, hombres! ¡Hey! 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 ¡Vamos! Yo tengo la burra tuerta, que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro, que empecé a armar el relajo Cuando la pego del carro, que empecé a armar el relajo Juan, deja que te monte Juan, yo se te zaruda Juan, si llegamos pronto Juan, te doy tu casura Me puse el nombre de Guaná, pa' llamarla por su nombre Me puse el nombre de Guaná, pa' llamarla por su nombre Y la burra conterada, rebucando me responde Y la burra conterada, rebucando me responde Juan, venga que te monte Juan, no se te zaruda Juan, si llegamos pronto Juan, te doy tu casura Juan, venga que 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 te monte Juan, venga que te saluda Juan, si llegamos pronto Juan, venga que te doy tu casura ¡Lleva! ¡Suéltalo para que se defienda, hombre! ¡Señor! ¡Hey, hey! ¡Jolanda! ¡Licencianos! Juanito Y Nicolás ¡Anda! 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 ¡Ingenero de audio! ¡Pero que bonito! ¡Suscríbete al canal! Porque traemos mucha música por delante Y a eso venimos a compas de dos ¡A compas de dos! ¡Varo! ¡Juanito! Yo no sé qué le pasa a Mariela Que trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que trabajo ya no le interesa Si la mando le duele la muerda También los oídos ya está la cabeza Si la mando le duele la muerda También los oídos ya está la cabeza Lo que tienes son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es Mariela Lo que tienes son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es Mariela Lo que tienes son ganitas de bailar Lo que tienes son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es Mariela Yo la bato, la bato Ella quiere seguir pasareando en la noche nada Claro, borracha, 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 borracha Oye, Omar Comreras No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni planchar, ni lavar No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni planchar, ni lavar Pero si le gusta la bebida y hasta la jardina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida y hasta la jardina se va a emborrachar Borracha Lo que tiene son ganitas de bailar 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 Lo que tiene son ganitas de bailar